Arrancamos nuestro primer bloque, arrancamos el programa con el doctor Marcelo Saz. Bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, por suerte. Vamos a presentar, Marcelo es médico oftalmólogo, jefe de la sección retina de la División Oftalmología del Hospital de Clínica. Muy bien, así es. Bueno, y hoy vamos a hablar, esto está enfocado al adulto, un señor que ya tiene, te diría que más de 50 años y quiere decir, nunca me controlé, ¿por qué me tengo que controlar? ¿Qué me tengo que controlar? ¿Qué hago con mis ojos? Tengo que ir al oftalmólogo, no tengo que ir. Es una muy buena pregunta porque involucra a la consulta oftalmológica en la consulta clínica general de la prevención de la salud. Todo paciente de 50 años necesita un examen oftalmólogo que incluye, básicamente, la toma de su agudeza visual, o sea, cuánto ve el paciente, la toma de la motilidad de los músculos, es decir, básicamente estudiar cómo los músculos mueven al globo ocular, por ejemplo, la patología de la tiroides puede involucrar y debutar con una parálisis de un músculo, involucra la toma de la presión intracular para detectar glaucoma, que es la cuarta, quinta, causa de pérdida de visión irreversible y prevenida en el mundo, y la toma básicamente el examen del fondo de ojo. ¿Qué es el fondo de ojo? El ojo funciona como una especie de máquina fotográfica y el examen del fondo de ojo básicamente es el examen de la retina, es decir, de esta membrana naranja que es transparente y que tapiza al ojo como un empapelado de una habitación. En resumen le vamos a controlar la agudeza visual, vamos a ver cómo ve, le vas a poner los famosos cartelitos. Exactamente. A ver, veo bien, no, bien, bien. Después le vamos a controlar los músculos. La motilidad ocular. ¿Eso cómo se controla? Básicamente observando la motilidad y el paciente haciendo el test de visión doble o no visión doble. ¿Pero eso sería asintomático? ¿Yo puedo tener un problema muscular y no haberme dado cuenta? A veces uno puede compensar tener cierta pared, depende de qué grado de parálisis muscular tiene un enfermo, un paciente neurológico con un tumor cerebral o una patología circulatoria, neurológica, debuta con una pared ocular básica. Y después pasamos a la toma de presión, eso que es con un aparato. Un aparato que se llama tonómetro de aplanación o hay neumo para poder tomar la presión, que es un estudio totalmente indoloro y básico. Y por último el fondo de ojo, que le damos las gotitas. La pupila se pone gotas para dilatar la pupila, con drogas que se colocan en gotitas, no arde nada y ahí se ve la ventana universal de la retina que básicamente detecta una enorme cantidad de enfermedades indoloras y a veces desconocidas por el paciente. Hablamos de la diabetes. Entonces es fundamental hacer el control de ojos a partir de los 50 años. El productor me está diciendo que tenemos un minuto y yo te voy a preguntar, el otro día en el noticiero de América, donde nos pueden ver los martes y los jueves, era médico pero él decía que a través del ojo veía todo. Sabía cómo estaba el paciente, si tenía algún problema en otra parte del cuerpo, hasta su estado de humor. Vos que sos un especialista en ojo, ¿eso es posible o medio chamullero? No conozco al entrevistado. No, pero como concepto, vos ves algo más en el ojo, tenés un problema en la... A veces son especialidades alternativas, la remisión alternativa... La respuesta es que si uno se pone riguroso, uno solo diría que no. Claro. Pero como vos ves los ojos, podés... Pero uno mirando, básicamente, mirando patologías generales frecuentes, como dijimos, diabetes, hipertensión, HIV, colagenopatía, patologías oncológicas, uno mira. Hay una especialidad que a veces uno ve, doctor, mirándole el iris, que es la famosa ideología, uno detecta patología. Eso es poco riguroso y ya no se recomienda que el paciente consulte especialistas que diciendo que mirándole el iris le ven patología articular o de... Eso es poco riguroso. O de humor. Uy, mirá, estás con un problema sentimental. Eso puede ser una consulta de café, una consulta de una comida con un amigo, ahora, desde el punto de vista médico, científico, avalado por metodología rigurosa, eso no es muy serio. Alejandro, a partir de los 50, una vez por año, encontrar con un oftalmólogo general y en todo caso, él derivará al especialista. Absolutamente que sí. Perfecto, perfecto. Y antes de eso, perdón, a la edad mía, no sé. No, básicamente lo que hay que averiguar ahí es antecedentes familiares. Si el enfermo tiene antecedentes familiares de glaucoma, de desprendimiento de retina, de patología de córnea o de una patología de nervio óptico, debe estudiarse básicamente más con pacientes con antecedentes negativos. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo. Nos vamos volando a la pausa. Bueno, gracias. Un placer. Volando a la pausa y después les cuento de la página web.